¿Qué es la matemática y vacunas? Uy. Buenas tardes y gracias a la organización por invitarme a Granada, que siempre es un placer. Y lo agradecería aún más si apareciera mi presentación en pantalla, que no está. ¿Me ponéis mi presentación? ¿Me la ponéis en pantalla completa? Que está más mona. ¿Todo este tiempo que me estáis...? ¿Me la podéis poner en pantalla completa? Ah, eso es. Bueno, pues eso. Yo vengo a hablar de matemáticas y vacunas y como no sabía de qué iba a hablar Carlos Lobato ayer, pues he puesto un chiste de Juego de Tronos, lo siento, es la última vez que pienso hacerlo. Y cuando habréis visto el título, los que no me conocéis, pues habréis pensado seguramente que tienen que ver las matemáticas con las vacunas. Sí, claro, es House. Bueno, pues mire, es de la película. Pues el otro día un amigo mío, que es médico, me dice, qué pesado soy siempre con House. Los médicos estamos todos hasta las narices de que cuando habléis de médicos siempre pongáis como ejemplo a House. Y los físicos, de que cuando hablen de físicos, todo el mundo piensa en Sheridan Cooper. Pues bien, las matemáticas, estamos cansadas de que cuando digamos que somos matemáticas no sepáis el nombre de ninguna. Así que, como esto es peor, voy a volver con House. ¿Qué tienen que decir las matemáticas de las vacunas? Pues un montón de cosas, porque entre otras cosas las matemáticas se utilizan para diseñar modelos que modelen, valga la redundancia, el crecimiento de una determinada epidemia o la probabilidad de que una determinada enfermedad se convierta en epidemia. Y pueden intentar explicar esta gráfica o esta imagen de la Agencia Europea para el Control de Epidemia, nunca me acuerdo muy bien del nombre de la Agencia Europea, donde se ven los casos de sarampión en Europa entre enero de 2016 y octubre de este mismo año. Y te pueden intentar explicar con matemáticas, no lo voy a hacer, bueno, voy a entrar en las matemáticas que explican los modelos de epidemias. Y también pueden intentar explicar por qué en ese corto periodo de tiempo y en pleno siglo XXI se han dado casi 20.000 casos de sarampión en Europa. Entonces, cuando uno lo hace en las cuentas, que no son unas cuentas tampoco muy complicadas, son de primero de carrera, primer mes de carrera, pues se da cuenta que el problema está, todo el hecho de que una enfermedad se convierta o no en epidemia, depende de un numerito que se llama el R0, el número de reproducción básico, perdón, y que si es muy alto, pues la probabilidad de que una cosa se convierta en epidemia es muy alta. Y el sarampión resulta que tiene un número de reproducción básico, no sé si se ve bien en la transparencia, un número de reproducción básico que puede llegar hasta 18. ¿Qué significa que un número de reproducción básico puede llegar a 18? Pues que una persona enferma de sarampión puede llegar a contagiar hasta 18 personas mientras tenga la enfermedad. Y eso es una burrada. O sea, podéis pensar si queréis que una enfermedad que tenga un número de reproducción básico de dos, si contagiara cada día, si los contagios se hicieran en un día, tardaría 33 días en contaminar a toda la humanidad. O sea, que un R0 de 18 es una cosa muy, muy grande. El sarampión es una cosa muy contagiosa y por eso ha crecido tanto en el último año. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos ante una epidemia? Pues cada vez que tenemos a un enfermo lo podemos aislar. Pero eso es como hicimos, por ejemplo, con la enfermera de ébola, la enfermera que tuvo ébola. Es una medida un poco complicada y no muy cómoda. Entonces, lo único que podemos hacer para evitar una epidemia es que cuando llegue una enfermedad no nos podamos contagiar, que no seamos susceptibles de ser contagiados, que no nos pueden hacer nada. Yo nunca voy a tener un cáncer de próstata, por ejemplo, creo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tengo próstata. Que no me salía. Entonces, ¿qué puedo hacer para no tener nunca sarampión? Vacunarme. Tan simple, eso lo sabemos todos los que estamos en esta sala. Sin embargo, sigo mirando los datos y voy rapidito que me enrollo. Estos son los porcentajes de los distintos años de la gente que no, que o sea, que ha contraído el sarampión mayor de 14 años. Entonces, como observáis, cada vez, porque claro, el que la gente se haya contagiado el sarampión no es que no estuvieran vacunados o que fueran todos antivacunas. Pueden ser personas mayores que no se vacunaron porque no existían las vacunas. O personas mayores que tuvieron la enfermedad, pero ha habido una mutación en el virus. Entonces, cuando miramos los porcentajes de gente que tiene el sarampión mayor de 14 años, vemos que cada vez se va reduciendo. Que cada vez son más niños los que están enfermando porque no se están vacunando. Y es que para prevenir el sarampión tenemos que vacunar al 95% de la población a cualquier escala. Eso significa que hay que vacunar al 95% de los españoles. También el 95% se tiene que dar en Andalucía. El 95% se tiene que dar en Granada. Y el 95% se tiene que dar en un colegio o en una academia de punto de cruz. Entonces, uno cuando ve, si en uno de esos grupos se rompe ese porcentaje de vacunación, pues evidentemente empiezan los brotes de sarampión. Y uno se pregunta por qué la gente no vacuna a los niños en pleno siglo XXI. Y la primera respuesta, muy simple muchas veces, es decir, la gente es tonta. Pero esa respuesta no sirve porque la gente no es tonta. No es verdad que en Europa seamos más tontos que en África. En África la gente, todo el mundo, vacuna a sus hijos, los que pueden. Entonces, lo que estamos es en un entorno que en teoría de juego se llama de racionalidad miope. La gente decide y decide si pinchar o no a su bebé. No es que seamos tontos, es que estamos en un entorno de racionalidad miope. Bueno, algunos tontos sí hay. Pero, en general, esto es lo que ocurre. Lo voy a intentar explicar con una epidemia zombie. Imaginaos que hay una epidemia zombie, una invasión zombie, algo que nos va a contagiar a todos y que a alguien en la tele se le ocurre decir, pues no sé, que la vacuna, han desarrollado una vacuna anti-zombi, pero alguien dice, es que las vacunas anti-zombi dan ojeras o autismo o cualquier otra tontería. Entonces, otro puede pensar, bueno, ¿qué más da que este elemento diga que las vacunas dan ojeras? Si uno le preguntara al médico, ¿no? No a Belén Esteban. Pero si nos damos cuenta de una cosa, de un efecto que se da en redes sociales, y en redes sociales no tiene que ser Facebook y Twitter, sino en las redes sociales en general, si esta es Belén Esteban, este es Cárdenas y esta es Lidia Senra, la erudiputada, y los tres dicen que las vacunas dan ojeras, ¿qué piensa el resto de la gente que percibe? Que me mato. Percibe, pues este señor o señora percibe que el 100% de la gente a la que he oído dice que las vacunas dan ojeras, ese que está ahí percibe que el 75% de la gente a la que ha escuchado tiene ojeras, y en general, estos tres nodos, también conectados dentro de este dibujo que se llama grafo, porque no he conseguido, no he conseguido los 5.000 retuits, grafo, grafo, ¿vale? Dentro de este dibujo, todos esos puntos blancos perciben que la mayoría de la gente cree que las vacunas dan ojeras. Eso es lo que se llama el espejismo de la mayoría que se da en nuestros grupos humanos. Ahora, tenemos que ver también dónde nos encontramos. Si le preguntamos a este señor, que está en ese entorno de espejismo de la mayoría, que ha escuchado decir que las vacunas dan ojeras, pero está aquí, pues le preguntamos, ¿te quiere vacunar? Pues sí, ¿no? Claro que me quiero vacunar, como dice Enrique, dame vacuna, que quiero vivir, dame vacuna. Si le preguntamos a esta gente, que no han visto un zombi en su vida, y que si los conocéis es porque sois viejunos, evidentemente dirán, ¡uy, las vacunas dan ojeras! Y yo no he visto ningún zombi, no quiero vacunas. El problema es que todo el mundo, cuando toma una decisión, sobre todo sobre sus bebés, internamente está comprobando cuánto vale esa función. La función de lo que le puede pasar a su bebé. Y la función de lo que puede perder su bebé es que se puede contagiar o puede tener efectos secundarios. Luego, lo que está midiendo internamente es esto que está aquí. Pero, ¿qué pasa? En un entorno de racionalidad miope, como en el que nosotros vivimos, esa C es muy pequeñita, porque no vemos sorampión. ¿Gracias a qué? Al éxito de las vacunas. El éxito de las vacunas hace que esa C la veamos muy pequeñita, porque estamos todos inmunizados por muchos años de vacunación. Y en nuestro entorno de racionalidad miope, donde tenemos a varios famosos que dicen que las vacunas tienen efectos secundarios muy malos, esa función se ve muy grande. Entonces, a la vista de esto, lo lógico es que pensemos que lo mejor es no vacunar, porque el bebé de sarampión no existe y encima tiene efectos secundarios. ¿Qué pasa cuando se... si todo el mundo razona en un entorno de racionalidad miope? Pues, según este estudio, que no hace falta que lo leáis, y como tengo que poner un teorema porque soy matemática, hay un teorema de 2004 que demuestra que si se deja vacunar, si dejamos vacunar a la gente, decidir si vacunar o no a la población en un entorno de racionalidad miope como es el que tenemos, donde no hay casi caso de sarampión y efectos secundarios, entonces no se ha causado... ya terminó. No se alcanzará, perderemos en poco tiempo, como ha pasado en Portugal, la inmunidad de grupo. ¿Qué podemos hacer? Divulgad, 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 divulgad. Malditos, si os faltan argumentos, comprados mi libro que está ahí fuera. ¿Vale? Muchas gracias.